¡Suscríbete! La pasamos bien La pasamos bárbaros ¿Qué estás haciendo? Bueno, en este momento estoy trabajando para los chicos que volvieron a los chicos de Comanche ¡Con Dios Comanche! ¡Claro! ¡Están con todos! Estoy con todos con ellos de nuevo Con el Grupo Juárez y te digo una primicia Con los amigos de Banda Juárez Claro, y te digo una primicia La Sota Santita para el Bailando de Paraguay ¡Epa! Voy yo con él Hay muchas primicias ¿Qué le pasa al Paraguay? A ver, contame Bueno, en Bailando, Paraguay Y muchos artistas argentinos van Y ahora les toca la Sota Está buenísimo Y a mí me viene bueno que me voy a mi país Te vas un poco a disfrutar también de la raíz A disfrutar de mi familia y a disfrutar de mi raíz Pero yo tengo mi corazón dirigido a todos Paraguay y Argentina Ah, yo pensé que estaba dividido en dos con algún hombre Con un y con otro No, Paraguay y Argentina Paraguay y Argentina A la Argentina debo todo O sea, tiene un novio paraguayo y un argentino No Paraguayo también Paraguayo también Paraguayo también Pobre el argentino Me quedó llorando Quedaron, quedaron, quedaron Te he cambiado Tienen los paraguayos, eh Y bueno, tenemos una fama, dice Buena Y son bonitas Y buena onda Y disfrutamos y le dame Colombia Estuvimos en la Casa Paraguaya juntos Que lindo Ahí con toda la gente de Casa Paraguaya Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Me tenés que llamar y decirme Cristo Vamos a visitar a todos los amigos de Casa Paraguay Y la verdad Porque así disfrutamos también La comida típica de Paraguay Y bueno Otra vez que me encanta Yo sé que sí Yo sé que sí Cuando vos me digas estoy ahí Un placer sería que estés con nosotros también Muchas gracias Betty Y bueno El mayor de los éxitos del Paraguay te reviente todo Muchísimas gracias Muchas gracias Chris Por estar conmigo siempre Gracias Gracias Betty Seguimos en el cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz amigo!